Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera Don Carlos R. Andrés Orlando luchan. En los primeros 125 metros están parejos a dos cuerpos. Tercero y último queda Willy G. doblando ya la primera curva. Siguen parejos. Adentro Andrés Orlando. Afuera Don Carlos R. Así pasan los 1300 metros a tres cuerpos y medio. Willy G. sigue tercero y último. Don Carlos R. entrando en la recta lejana. Domina ahora por el pescuezo a Andrés Orlando al segundo lugar. A dos cuerpos saliendo ahora afuera en el tercero Willy G. Vuelven a estar parejos en los 1000 metros adentro. Andrés Orlando a la parte de afuera. Don Carlos R. Cuatro cuerpos más atrás en el tercero. Sigue Willy G. Van ahora al poste de los 700 metros. Sigue la batalla. Adentro Andrés Orlando. Ahora domina por media cabeza. Don Carlos R. al segundo lugar. Se acercan ahora al poste de los 500. Don Carlos R. vuelve a la carga y se empareja. En la lucha por la delantera no quiere ceder ninguno de los dos. Faltando 400 metros Don Carlos R. Domina ahora por el pescuezo para el segundo. Sigue dando la batalla Andrés Orlando. Willy G. está muy lejos ya en el tercero. Aquí en los 225 finales. Don Carlos R. se despega en la delantera con dos cuerpos. Andrés Orlando para el segundo. No va a poder hacer más. Se sigue despegando ahora Don Carlos R. Ganando por unos cinco cuerpos. Segundo Andrés Orlando. Tercero y último Willy G.